Luego de su viaje a Los Ángeles, California, donde intentó participar en el desfile de las rosas con la banda El Salvador Grande como su gente, el joven músico Andy Lobos regresó a El Salvador a tempranas horas de este martes 7 de enero. El joven migueleño ganó popularidad en redes sociales luego de que se le negó viajar con la banda y participar en tan prestigioso desfile, hecho que causó mucha controversia y que incluso hizo que el presidente Nayib Bukele reaccionara. Ante el mal momento que pasó el joven, un grupo de salvadoreños radicados en los Estados Unidos le organizó diferentes presentaciones que aglutinó a cientos de compatriotas. Lobos tocó suelo salvadoreño a eso de las 5.50 de la mañana en el Aeropuerto Internacional de El Salvador donde fue recibido por su banda musical, familiares, amigos y conocidos quienes brindaron sus muestras de cariño al joven. Sobre sus planes dijo que iniciará sus estudios en medicina a pesar del ofrecimiento de una beca para estudiar en el extranjero. Se dedicará a promover su grupo musical Andy y los Junior Band y dijo que espera formar parte de la nueva banda de El Salvador anunciada por el presidente Bukele. Con imágenes de Franklin Zelaya, informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.